Bueno, al tener ocupadas las bandas, estirar los marcadores de punta, abrir los centrales, meto de conducción para la salida, cierro los volantes, siempre trato de estirarlos con los centrales. Este movimiento va a ser muy importante para generar el espacio a la bajada del 9. Es muy importante el pase al 9, que el pase al 9 sea mi descarga cuando salgo, que no sea alta y que no vaya tan grande. Que se le busque el espacio también para que estos vayan en la puerta. Si logramos la salida clara con el 5 o con los centrales. Si logramos la salida clara con los centrales, filando, tenemos que manejar cubriendo los perfiles para venir a buscar el marcador de punta. ¿Por qué buscamos esto, la salida? Si asumimos este riesgo de abrir a los centrales, es porque quiero llegar acá con la pelota, ¿no? La pelota de final. Si salgo con el 2, de las primeras indicaciones que le damos a los centrales, es no dar pases por dar. Esperar a romper una línea para dar un pase. A mi detenada me sirve si se la damos al central, por derecha, si no le sale nadie, que le de la pelota al marcador de punta. ¿Por qué? Porque ahí sí es fácil de presionar el marcador de punta, si están esperando ese pase. El central tiene que esperar para dar un pase a romper una línea de presión del marcador. Si no le sale nadie, tiene que salir a jugar el desespero. Y este ya no me va a recibir acá, y este extremo ya no me va a salir a jugar. Al saltear líneas, lo que les explicaba, ¿no? Al saltear líneas, tengo que siempre recibir un apoyo. El apoyo siempre lo ganarán los volantes. Si en este caso es el 3-4, el apoyo es del extremo. ¿Por qué? Porque el volante pasa a ser el extremo. Si en este caso es el 3-4, la jugada, con este movimiento al 9, llevando la pelota al 2. Si decido dar el pase al 9, va a estar en apoyo. Este estira. Si el 3 lo sigue, al 11 se genera hueco. Si no lo sigue, este recibe solo. Este siempre va a estar marcado. ¿No? Por eso el pase siempre es importante al espacio. Por eso le digo que siempre es importante que el 9 estire lo más que pueda. ¿Para qué? Para generar ese espacio. Una desventaja puede ser que no tengas un conductor claro. El 3-4 en la delante. Todos tienen la misma seguridad. Yo creo que puede ser una desventaja. O puede ser una desventaja a la hora de jugar. El que tiene acá la pelota, no tenga la obligación que la pelota siempre pase todo. Por eso. Y que dependamos siempre del enganche. El 10, si jugamos con enganche, va a tener su movimiento. Para recibir todo, para seguir profilados. Y si el 10 no es mejor opción de pase, el 8 se aparece a los 5. Pero la desventaja diría yo, en este caso, si le querés buscar una, es que no tenés un conductor claro. Porque es el 8, el 8, el 10, el 5, que obviamente lo dará con los extremos y la pelota llega acá. ¿Qué hacíamos? Abríamos el 5. Si estaba la presión, bajábamos al 5. El 5 trae cola, como les había dicho. Decía salir por el costado. ¿Quién viene a ocupar el lugar? El 8. Si lo siguen al 8, este lugar está vacío. Es el pase al 10. Si al 8 sale como 5, y al 5 sale como grande. Por eso les decía cómo cambian los roles y tienen que manejar todos en el medio, no por el perfil. Pero lo mismo, bajamos el perfil acá. Y acá completamente definimos. Pero bueno, ya estamos teniendo la pelota acá. Si no se cambian, bajen, también lo siguen. Está en el espacio 9. Y si no están acostados. De acá, acá, si es derecho. De acá, acá, si es subo. De acá, acá si es derecho, no. No, ya el perfil no le da para hacer el cambio. Aquí tenemos buena privada o mucha precisión. Yo digo que esta cambiada acá, llega. Y esta acá cambiada, yo no sé. Llega acá, y si esta recibe, esta es chica. Quien sale con pelota, el central. Este ya estira. El central. Cuanto más, cerca de la mitad de la cancha tengamos al central manejando la pelota. Más estiro vamos a tener el motor de punta y más gente vamos a tener el motor. Me interesa más la forma, más que el sistema. Esta forma no la cambio. Esta forma de crear la superioridad numérica a partir del arquero, de la salida clara para llegar al medio con pelota, con posesión de pelota, no le da negocio. El negocio es el enganche y los punta. Si tengo un enganche y sé que es el que me marca la diferencia. Por eso digo que ahí los movimientos van a ser distintos. Por eso cuando arrancamos hablamos de funcionamiento y que el funcionamiento es el trabajo y es la coordinación de todo un equipo. Para tener coordinación entre un equipo la principal herramienta que yo tengo es loco el equipo. Entonces tengo que apuntar siempre al trabajo colectivo. Podemos defender con un 4-3-3. Con el 4-3-3 si decimos hacer una presión alta, lo más lógico sería salir a presionar sobre que conduce la pelota y dejar. Dos jugadores a la expectativa de un pase hacia adentro. Es muy importante lo que yo les decía, la lectura de los entrados a la hora de jugar. ¿Por qué? Porque estamos jugando mano a mano. Para ejercer presión alta necesitas jugar mano a mano. Pero este mano a mano nunca va a ser mano a mano si tengo una buena lectura de ver si va a salir el pelotaje. Automáticamente esto no viene el pelotaje. Así este combate. Se tiene que utilizar la marca para venir el pelotaje. Acá le va a dar tiempo. La forma de presionar que utilizamos en el 4-3-3 es la de cerrar el equipo. Perfilarlo hacia un costado. Y una vez que lo tenemos perfilado, cerrar el 9 con los centrales. El 11, hablo de 11, hablo como extremo, izquierdo, con los medios. El 11, rompe el 5, rompe el 5. Y obligamos a dividirlo. Eso es lo que yo les decía, dependiendo del estudio y de la táctica que le vamos a buscar. Y que le vamos a hacer al rival. Quizás no me conviene que me dividan y quizás me conviene que me salgan por escena. Bueno, perfilar. A este lugar de perfilarlo hacia afuera, perfilarlo hacia adentro. Para que denle el pase hacia adentro. Y ahí viene la presión. Acá, yo ya tengo el 2 contra 1. Si este viene a presionar, este devuelve. Y yo ya estoy saliendo con el... No es la que tengo acá armado. Si logro venir con el 5 y logro que el 5 venga a recibir solo, sale el 5. Si el 5 viene con colo, como decimos, bien acompañado. Ya tengo este vuelve, el pase al 9. Si viene con el 5. Y si no, ya estoy dividiendo a los costados, pero no lo estoy haciendo desde acá. No lo estoy haciendo desde acá. Tratar de que la... Siempre digo, la última opción sea el dividir. ¿Por qué digo dividir? Porque yo me estoy exponiendo y me estoy abriendo y no me conviene dividir. Si voy a dividir tiene que ser claro, pase al 3, pase al otro extremo. Y ahí ya me tengo que olvidar de todo y ya tengo que salir, sacar el equipo y sacarlo. Pero siempre se genera una superioridad numérica a partir de los 3. Siempre la tenemos. Y si me presionan, y si lo tomen acá al lado... Mano a mano... Paso hasta mano a mano a mano. Y ahí yo ya tengo los movimientos de los extremos para el apoyo del mano. Que no es la dividida al 9 como les dije anterior. Donde realmente, la dividida al 9 y te la rompan la nuca como... Es la dividida al 9, espacio largo al 9.